Se acaba de filtrar un nuevo evento en Stamble Guys, un evento que creo que a la gran mayoría nos interesa muchísimo, ya no solamente porque se podrá jugar en el mapa de Monopoly, sino porque también tendremos skills gratuitas, y bueno, el día de hoy nos vamos a encargar a decir toda la información de dicho evento, aparte de que tendremos una nueva moneda. Pero bueno, eso ya lo diré mañana, os seguiré informando de la moneda y todo, lo que tengáis que saber de dicha moneda, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en este evento, en la fecha que va a salir, que ya lo voy a ir anunciando, el mapa que va a ser el mapa de Monopoly Rush, el nuevo mapa de Monopoly, que la verdad que está espectacular, ponedme en los comentarios que os ha parecido este mapa, pero a mí sinceramente es que me ha encantado. O sea, visualmente, bueno, es brutal, es brutal. Y bueno, que aparte tiene una nueva dinámica, han metido cositas nuevas, no es el típico mapa de carrera, sino que también tiene, pues, obstáculos nuevos, y además que mola, porque no es que te salga de repente un trampolín y ya, sino que va cambiando aleatoriamente, y eso está guapísimo, la verdad. Después, el tema de skins. Después en el vídeo os voy a ir mostrando las skins, pero bueno, también me interesaría ir diciéndoos cada una de ellas. Y por último, el tema de la fecha. Vale, vamos a ir primero de todo al tema de las skins, ¿vale? ¿Qué skins gratuitas vamos a tener? A ver, la skin gratuita que vamos a tener va a ser, primero de todo, la del Monopoly, este, bueno, ya es ahí, ¿no? El hombre del sombrero con el bigote, donada, esa es la que sale gratuita. Después también vamos a tener la normal y la de gris y blanco, ¿vale? La de negro y blanco, perdón, o blanco y negro, creo que se diría mejor. Después, la ficha del perro, la del pingüino, el tablero y las monedas, ¿vale? El billete. Como ya sabéis en todos los vídeos, hacemos un sorteito de 1200 gemas y 100 fichas estambel. Pero ponemos siempre un requisito de likes. En el vídeo anterior pedí un total de 100, eh, de 100, sí, de 550 me gustas. Y, por desgracia, en el vídeo anterior se llegó a 330, por lo que no conseguimos la meta de likes. F en el chat, chicos. Pero bueno, no pasa nada porque hoy vamos a volver a decir la misma cifra, vamos a volver a decir 550 me gustas y haremos el sorteito. Y para participar es muy fácil, simplemente tienes que darle like, suscribirte al canal si no estás, compartirlo con tus amigos y poner en los comentarios tu nombre de StambleGuys. Y de esta forma tan simple estarás participando en el sorteo de 1200 gemas y 100 fichas estambel. Ahora sí que sí, continuemos con el vídeo. Estas en principio son las que pone aquí que vas a tener gratis. ¿Cómo de gratis va a ser eso? Pues sinceramente no tengo ni la menor idea. Eh, iremos hablando de esto. Después sale como apartado lo que he dicho, el del, la skin del Monopoly y unos dados, ¿vale? Unas pisadas creo que son, diría yo. En mi opinión, ¿vale? ¿Cuál es mi opinión más sincera? Diría yo que a lo que se refiere con los rewards es que será con las monedas, ¿vale? Con la nueva moneda de StambleGuys. Es lo que pienso, ¿vale? No lo sé. Aquí pone rewards, ahora después reaccionaremos a este vídeo. Pero pone rewards y sale estas skins, ¿vale? Lo dicho, la de los mister, la de Mr. Beast, sí. La del Monopoly, el típico, el señor con sombrero. Después las tres, ¿eh? No solamente habrá uno, habrá las tres. Tanto la de blanco y negro, la normal y la dorada. La del perro, la del pingüino, el tablero y los billetes. Eso es lo que sale en el vídeo, ¿vale? Ahora, ¿cuándo va a salir este pedazo de evento? Porque sinceramente a mí me parece brutal este evento. Creo que va a ser muy divertido. Va a ser el 12, ¿vale? Justo cuando salga la actualización de manera oficial. Pues durará una semanita, ¿vale? Del 12 al 19, pero saldrá eso. Justamente el mismo día que saldrá la actualización, ¿vale? La 056. Por lo que tengo unas ganas brutales, chicos. No sé si haremos directo, sinceramente. Puede ser que hagamos directo esperando la skin o algo. Y bueno, tendremos que ir viendo un poco. A ver, sinceramente, ¿vale? Yo os voy a dar lo que creo que va a ser este evento, ¿vale? Ya sabéis, hace tiempo que salió una nueva moneda en la actualización de MrBeast. Que era la moneda bestial. Pues yo, sinceramente, creo que va a ser algo al estilo, ¿vale? No va a ser la moneda bestial, pero será algo similar. Tendrás que conseguir esa moneda, pues, con eventos, con cositas. Y va a ser como la segunda moneda de esta actualización, ¿vale? Como la actualización de MrBeast. Pues yo creo que será algo así parecido. No creo que tenga muchas más cosas. Dios mío, qué rápido ha sido la partida. ¿Cuánto hemos durado? Cuatro minutos. Bueno. ¡Ay, que no he puesto mi cámara! Nada, soy malísimo, tío. Soy malísimo no he puesto mi cámara. Bueno, da igual. No pasa nada. Hoy no mostro la cara. No me apetece. Pues nada, ganaba la partida. La verdad que era bastante easy peasy. Y yo diría que poco más. Eso. Simplemente saldrá una nueva ruleta en la que tendremos las skins de MrBeast, ¿vale? Como, por ejemplo, aquí tenemos la de la super ruleta. Pues tendremos la ruletinga de MrBeast. No, perdón. Del Monopoly, ¿vale? Y tendremos, pues, esto. Las diferentes skins y demás. Ya os lo he dicho, en el vídeo sale como apartado 12 cosas, que es la skin de el MrBeast dorado, o sea, que puede ser que la regalen, y los dados. También puede ser que lo regalen. Lo de los dados sí que me lo creo que sea algo gratuito, ya que son unas pisadas, pero el MrBeast me hace dudar. El MrBeast dorado. Aunque no sé si os acordáis, pero también se regaló en su día la skin de MrBeast dorada, ¿eh? Perdón, antes he dicho MrBeast, me refería a la de Monopoly. Me estoy liando un montón, pido disculpas. Así que nada, chicos, ahora reaccionaremos al vídeo para que lo podáis ver todos sin que os lo tenga que decir, que creo que se verá muchísimo mejor. Y nada, me ha tocado una gran caca en esta ruleta, pero bueno, tíos, voy 100% a por el anti-dash y el negatón. O sea, son las skins que a mí más me flipan. Están guapísimas, la verdad, o sea, son brutales. Sí que es verdad que la de la chica dash, no sé cómo se llama, la verdad, super dash o super dash o algo así, está guapísima. Pero creo que aún no se puede conseguir, así que bueno. De momento sería esa, la de negatón, me queda muy poquito, así que hay que conseguirla 100% esta epicarda, la verdad. Así que nada, vamos a reaccionar al vídeo y vemos absolutamente todo. Vale, chicos, estamos aquí dentro del vídeo y vamos a reaccionar, lo dicho, al vídeo, ¿vale? Así que nada, vamos a darle al play y vais a ver absolutamente todo. Aquí en el título pone nuevo Monopoly evento, ¿vale? O sea, nuevo evento de Monopoly, perdón. Pone, bueno, skins gratis, pisadas, currency que es la moneda, ¿vale? Y más, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle aquí al play. Bueno, aquí pone, esto es el main event, ¿vale? El main event es como el evento principal de Monopoly, más o menos es lo que pone. Y aquí, pues bueno, es eso, Monopoly main event, sale el tiempo, sale todo, la nueva moneda, que la verdad que está bastante chula. Y esto es oficial, o sea, lo que se ve en la imagen esta es totalmente real. Aquí sale el tema de las fechas, que se realizará entre el 12 al 19, ¿vale? El 12 sale la actualización, pues saldrá junto a la actualización y durará una semana. Vamos a tener de mapa Monopoly Rush. La verdad, goz, goz, gente. Lo que creo que va a ser el único mapa, lo tendremos que ver. Y el icono del evento, pues bueno, es un dado, sin más. No creo que quiera decir mucho. Aquí, pues bueno, tenemos las diferentes recompensas, que ya os la había comentado anteriormente. Tenemos la de, bueno, la del Monopoly normal, la de blanco y negro. Después tenemos la ficha del perro, que además justamente sale detrás del pingüino. Tenemos la del pingüino plateada, ¿vale? Bastante chula, o sea, el tema de skins están guapas. O sea, son sencillitas, pero están muy chulas. Y aquí tenemos la del tablero del Monopoly. O sea, aparte, también tenemos la de los billetes. Muy chula, sinceramente, me gusta bastante. Bueno, lo que os había comentado anteriormente. La skin del Monopoly dorada y las pisadas, que son espectaculares. Todo eso lo tendremos totalmente gratis. Después vamos a tener la moneda del evento, que va a ser esta aquí. Está muy chula, sinceramente. Está bastante, bastante guaparda. Esta es la imagen que se filtró hace unos días, ¿vale? Aquí la tenemos en pantalla grande, que es espectacular. O sea, no sé, guapísimo. Y poquito más. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el video de hoy, se agradecería que le deis un buen pulso arriba. Se like, comentario. Suscríbete al canal si no lo estáis. Y nos vemos hasta la próxima. Un besazo a todos. Y chao, chao.